Y con esta chilenita, saludamos a toda la raza balladora esta noche Música Y con esta chilenita, saludamos a toda la raza balladora esta noche Música Zumba Música Puro sentimiento, puro sentimiento compadre Música Y con esta chilenita, saludamos a toda la raza balladora esta noche Música 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 Ya para que lo goce el amigo Claudio Luján Música Música Y hay que goce el tema mi hermano en esta noche Vamos a seguir avanzando, vamos a proyectarle música de lo mejor que traemos en nuestro repertorio Así es que los invitamos a bailar, a gozar en esta noche Vamos con otro temita y esto suena bonito Vámonos 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 Vámonos